¡Vuelve, vuelve, primavera! ¡Primavera, primavera, primavera, primavera! Él es Pedro. Los 55 años de que yo me casé con la señora aquí presente, nos presentó una vecina que vivía en la calle donde yo vivía. Ella es Rosario. Me siento bien orgullosa de que Dios nos haya permitido llegar a estos 55 años. El noviazgo prosperó y se casaron. Nos casamos hace 55 años. Vino entonces mi hija a la mayor. Ya en este tema, como le dicen vulgarmente, nos habíamos comido un lato. Nos casamos el 25 de diciembre y mi hija nació el 3 de agosto. No ha sido todo color de rosa. Hemos tenido altas y bajas. El resultado de este amor, tres hijos y seis nietos. Una hermosa familia. Dios me bendijo por tener a esa mujer aquí presente porque todo me lo ha dado. Me ha visto en las buenas, en las malas. Cumplir 55 años se tenía que celebrar de una manera muy especial. Quisiera que, en vez de regalos para nosotros, cosas para llevar a un orfanato, ayudar a gente que lo hemos visto que necesita. A mí me gustaría que si pidiera dinero, ir a una fábrica y comprar una docena de cobijas o chamarras y llegar y regalarla a la gente que no tiene. El resultado fue increíble. Bastones, pañales para adulto, cobijas, sillas de rueda, despensas y mucho, mucho amor en cada uno de estos regalos. Ahora la pregunta era, ¿cómo hacerlo llegar a quien realmente lo necesite? Esto fue idea de mi esposa, que le habláramos al señor Jorge Garralda. Señor Garralda, personas como usted, quisiéramos tener más de diez aquí en México y seríamos otro México. Gracias por tenerlo a usted, que Dios lo bendiga. Y yo soy una admiradora de hace muchos años de usted. Así de sencillo, es como un momento tan especial se puede convertir en una oportunidad para ayudar. Que vivan los novios y gracias Rosario y Pedro por recordarnos que todavía hay gente buena.